Música Ahora nosotros ampliamos el local de Boulevard España, unimos las dos casas y realmente lo hicimos como para que la mujer se sienta totalmente cómoda, que se sienta en su casa, esa es la idea. Y los martes que hacemos el evento siempre hay un artista plástico que viene a exponer y viene alguien también a cantar o viene alguien a hacer alguna otra. Un toque diferente. Siempre hay sorpresas y cosas diferentes. Estamos acá en lo de Gladisté, una boutique, un espacio digamos cultural también y presentando a las gordas recicladas que son, mirá que divinas, son mi creación. Son hechas en base a una botella y después esto que es durísimo, es una mezcla que hago con el maple del huevo. No me digas. Sí, me lleva un tiempo procesarlo hasta deshacerlo y poder trabajarlo como si fuera una cerámica o un barro. Ah, mirá que bueno. Sí, y esto surgió desde una necesidad imperiosa de reciclar las cosas, de no tirar. Entonces fui acumulando materiales hasta que se me ocurrió. Y bueno, le fui dando forma, después ya empecé a derivar, se empezaron a desnudar un poco las gordas, mirá. Acá tenemos a Gladist Norma. El calorcito. Ya, con los calores, los calores, mirá como ha quedado. Bueno, la idea de esta colección se llama Esencialmente Mujer. Ahí está, porque estás presentando también con... Estás presentando la colección Primera Verano 2016. Y siempre yo le pongo nombres porque son colecciones que las pienso en lo que me gustaría que la mujer esté este verano, cómo esté vestida, cómo esté luqueada en sí. Pero me contó un pajarito, y un pajarito que se llama Lito, que a vos te encanta bailar salsa, ¿puede ser? No, no me gusta, me gusta ver bailar salsa. Ojalá, ojalá bailara tan bien como los chicos que van a bailar a continuación. Lito estuvo en la previa de lo que es el gran festival de salsa aquí en Uruguay, que se estuvo realizando ayer, hoy y mañana, Bacardi Salsa Festival, y lo dejamos a todos en la semana. Es una presentación de ZAP. Música Estamos esperando ahora que el... El 18, 19 y 20 de septiembre Ahí en Quibón Y bueno, hicimos un pequeño avance Como para motivar un poquito Y bueno, hacer algo distinto De lo que veníamos haciendo Como para darle comienzo al mes del congreso Un poco darle ese puntapié inicial Un producto que está creciendo mucho Y gracias a Dios la gente acompaña Y eso es lo más importante Bueno, 18, 19 y 20 de septiembre En Quibón, contale a la gente Que por ahí está mirando Dice, mirá, sé algo básico de salsa Pero me gustaría, el congreso ¿Cómo es la movida? Bueno, la movida consta de En realidad consta de más días Pero está enfocado la parte de la semana Como a más profesores Después ya el fin de semana Apunta más a lo social Imperdible para el que le gusta la salsa Y poder no solo bailar Sino poder disfrutar de la música Poder ir a tomar un buen trago Un mojito Poder disfrutar de esa alta gama De opciones que le brindamos Para la gente que le guste la salsa No solamente bailarla Sino también ver espectáculos de primer nivel Los esperamos en El Quibón Que va a ser un espectáculo increíble Así que los esperamos a todos Fue una presentación de ZAP Y de esta manera llegamos al final De un nuevo programa de Free Time Que angustia me da a mí ¿Que te confió? No, me da mucha angustia Porque, sabés, yo estoy toda la semana Esperando este gran momento Para encontrarme con todo el equipo Con todos los televidentes Sí, contigo también, por supuesto Pero antes que nada, ¿sabés qué? Tenemos que felicitar a un integrante de este equipazo ¿Cómo estamos con los cumpleaños en este mes? Por favor Basta de todos regalos Alito Alito, nuestro compañero está cumpliendo años también Así que el saludo grande para él Un beso muy grande Que pase muy lindo su cumpleaños Que en breve ya acabemos A ver, festejo Claro que sí Por supuesto Bueno, y ahora nos vamos a ir sin agradecer En tu caso, Fiel En mi caso A la gente de NMAS que me viste Y a los chicos de Peluqueros Magno Que me peinan Muy bien Yo quiero agradecer a la diseñadora Paola Santos En su local de Positos y Punta Carretas Agradecerle a Glam Estilistas Unisex Matías Donacimiento y Esteban Cancelo Que te arreglan el pelo Por supuesto Y me maquillan Y además Quiero felicitar Y recomendarles A una gran profesional Lucía Dota Medicina Corporal Donde ahora que llega el calor Donde todas las mujeres nos queremos ver lindas Los electrodos y todas esas cosas Electrodos, radiofrecuencia, adrenalaje linfático Tratamientos dermatológicos Todo lo pueden encontrar en su clínica Lucía Dota Medicina Corporal En cualquier momento me doy una vuelta por ahí Por supuesto Te esperas, te esperas De esta manera llegamos al final Y la cita obviamente para reencontrarnos En la próxima semana En un nuevo programa de Keluli De Free Time Chau, chau Ahí va Digan Free Time Ay, no sola va Pero es la emoción Todo lo pueden encontrar en Portal ¿En qué portal? ¿Pelar? Será que me baché Mira, parece nuevo Buen grupo humano La verdad se reclutó bastante bien Estamos re contentos Muchas gracias Chiquidam, bam, bam Fue una presentación de SAP Y Macromercado Mayorista Cuanto más compras Menos pagás Música Música Música